¿Qué pasó cuando me mudé al campo? No me costó mucho adaptarme y sentirme tranquila viviendo en el campo. Cuando digo que amo el silencio, no estoy siendo del todo sincera. Lo que realmente amo son los abundantes y delicados sonidos que se oyen mucho más cuando estoy en silencio. El hermoso sonido de la naturaleza. Sentarme un rato y contemplar la preciosa tranquilidad no tiene precio. Mantener la mente tranquila y el cuerpo activo y vivo. Eso es lo que quiero. ¿A qué huele? Desde que compramos la casa, mudarme aquí era una idea que me daba vueltas por la cabeza. Mi forma de vivir ha cambiado mucho. Y poco a poco todas las piezas del puzle van encajando. Tener un invernadero de plástico en casa puede ser una excelente opción para los que queráis cultivar vuestros propios alimentos de manera sostenible y económica. Y además es una actividad agradable y relajante. Con el cuidado adecuado puede ser una inversión a largo plazo para la salud y el bienestar. Yo estoy encantada porque ahora podré cultivar mis brotes en un sitio específico para ello. Y no andar con macetas por la cocina. Este tipo de invernadero es fácil de montar, económico y se adapta a la mayoría de los espacios. Es importante regar las plantas, controlar la temperatura y la humedad y vigilar que no aparezcan plagas que puedan afectar a nuestro cultivo. He aprendido a esperar. Antes, cuando me faltaba algo en casa, solo tenía que bajar a la tienda y comprarlo. Ahora mi cabeza ha aprendido a no desesperarse y a buscar alternativas sin sentir ansiedad por ello. Muchas personas que viven en la ciudad me cuentan que cuando piensan en vivir tan lejos de todo, sienten esa sensación, esa sensación de que les falta algo. Desprenderse de eso es maravilloso. Un día miré por mi ventana y vi a lo lejos una pequeña ardilla saltando sin descanso. Con su incomparable agilidad lograba saltar de rama en rama sin parar. Es un espectáculo admirable ver como esa pequeña criatura se aferra con fuerza a las ramas y brinca con tanta energía en cada salto. La veo corretear de un lado a otro buscando su alimento bajo el sol. Con su pelaje marrón y rojizo se camufla entre las hojas de mi jardín. Observo con detenimiento y en sus ojos veo la chispa de la vida. Una energía desbordante, una vitalidad infinita, una fuerza desbordante que contagia el aire. Desde mi ventana veo a la ardilla y me siento agradecida por su presencia, por esa belleza natural que nos rodea y nos invita a sumergirnos en su inocente simplicidad. No siempre sucede que el lugar que eliges para vivir te abraza. Pero este lugar estaba aquí, esperándonos, con terrenos accesibles y una casa posible y soñada. Después de casi un año desde que me mudé al campo y después de pasar el invierno aquí, que se supone que es la época más dura, lo repetiría todo sin dudarlo. Porque de todas las cosas que haces, aprendes. Y sin error no hay aprendizaje. Así que no cambiaría nada. Ahora sé que antes de terminar el verano, debo tener la leña lista y seca para el invierno. Que todos los errores que cometo en la huerta me ayudan a crecer. Voy entendiendo los ciclos de este lugar y el modo de cultivar tan diferente al lugar de donde vengo. Este clima seco me lleva a prestar mucha atención a mi piel. Hidratarla es fundamental. Con las flores que me proporciona el entorno y la cera de nuestras colmenas, voy preparando cremas para cuidarnos en los meses más fríos. Y con mucha ilusión te iré mostrando en los próximos vlogs cómo lo preparo. Prestar atención a las prioridades y tener paciencia, porque todo llega. Los animales, la huerta... Entonces, ser práctica en los movimientos y cultivar mi paciencia es clave para sobrevivir aquí. Enero y febrero eran meses de preparar el huerto, de planificar y empezar los semilleros. He llegado tarde. Con tantos cambios, el cole de Martín, el trabajo en la casa... No he sabido planificarme bien. Siempre tengo la planificación como tema pendiente en mi vida. Y cada vez me doy más cuenta de que sólo sé vivir en el caos de mi mente, en el desorden de mis ideas y bajo presión. Siempre bajo presión. Poco a poco, quiero intentar cambiar esto. Todo sería más fácil, más fluido. El otro día, una chica me paró y me preguntó... ¿Que ya no haces vídeos para YouTube? Me quedé parada. Le respondí que sí, pero que dispongo de poco tiempo y puedo hacer menos de lo que me gustaría. Sentí tristeza. ¿Será que no me esfuerzo lo suficiente? Antes hacía tres vídeos semanales y podía con todo. Quiero volver a compartir tanto como antes. Y estar con vosotros todas las semanas. Devolveros todo el amor que me dais y compartir este sueño con todos los tirsianos y las tirsianas. Y después de esto, apareció una chica que me escribió un mensaje que para mí fue un punto de inflexión. Pedía más. Decía... Necesito verte. Me hace feliz sentir que estoy contigo en la montaña. Lo transmites de tal modo que parece que vivo cada sonido, cada soplo de aire puro a tu lado. Tu sueño es mi sueño. Me das esperanza. Me dijo. Estas palabras se clavaron en mi alma, traspasaron mi corazón y se grabaron a fuego en mi mente. Solo quiero estar contigo. Quiero estar. Voy a dejar de lado tanta exigencia conmigo misma y a dejarme fluir. Voy a estar con vosotros como antes. Os merecéis lo mejor. Voy a estar con vosotros. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Hoy puedo estar con vosotros.